Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien. Vos estamos cerca, ¿eh? Ya lo tenemos. Sí. Sí, ya. Ya volvemos a respirar. Más allá, estaba pensando, el fin de semana va a ser algo similar. Sí. Pero vamos a tener por lo menos el color de la despedida. El sábado de Maxi y después el domingo va a estar la de Riquelme con varias figuras. Así que por lo menos tenemos ese tentepié de decir, bueno, vamos a ver algo. Las dos despedidas, Johnny, me da la sensación que van a estar hasta por encima en rating que muchos partidos del fútbol argentino que vamos a ver ahora en esta fecha. No solamente porque cae entre semana también la fecha, a veces medio complicado también para algunos que puedan ver el partido porque están trabajando, sino también por la envergadura de las figuras que se retiran o hace el partido homenaje y la envergadura de las figuras que van a estar. En las dos despedidas, es extraordinario los apellidos que están en la lista y que van a estar presentes ya sea en Rosario como acá en La Bombonera. Extraordinario. ¿Sabés lo que me pasaba? Ahí te dejo, Johnny. ¿Sabés lo que me pasaba? Que ayer veía el Libre versus de Maxi Rodríguez. Y lo vi emocionarse tantas veces que dije, yo no sé cómo va a ser, Maxi. No sé cómo va a ser porque ya se emocionaba con pensar algunas imágenes que se le venían a la cabeza ante alguna pregunta muy puntual, emocionante. No me quiero imaginar lo que va a ser el amor, el cariño con los excompañeros, con los amigos, con la gente, lo que él ama Rosario, con lo que él ama Newells principalmente. Va a ser una locura. La verdad que el día sábado va a ser una locura. Bueno, y el domingo también con la despedida de Riquelme, otra locura más. También porque creo que se hilató demasiado la despedida y la gente lo estaba esperando, ¿no? Y además tiene ídolos del fútbol argentino. La de Maxi es como más Newells, más interna. Más allá de que va a haber algunos nombres importantes como más Newells, el corazón de Newells. Riquelme como que eligió ídolos generales porque hasta veremos si finalmente termina yendo. Pero sería lindo ver a Ortega, por ejemplo, nuevamente con las gambetas. Y también en esto de rating que decías, va a ser diferente porque además la despedida de Riquelme va a ser televisión pública. Eso sabemos de que hay mucha gente que no tiene el PAC por la situación económica del país y también va a ayudar en este sentido de ver la de Maxi, si no me equivoco, va por el famoso PAC. Ahí un poquito es diferente, pero va a ser una linda jornada de fin de semana para recordar lo que era el fútbol de antes. Porque para mí nos va a atraer a eso, más allá de que va a haber jugadores actuales como Di María, Paredes, Messi, que estuvieron en la selección. Son los clásicos de los 90, principalmente la de Riquelme. Tal cual, tal cual. Nos va a atraer muchos recuerdos a la memoria, ver a esa clase de jugadores. Y por más que los años hayan pasado para esta clase de jugadores, en algunos casos, el pie se mantiene intacto. Pese a que el cuerpo va mutando un poquito en algunas ocasiones. Como todo, mucho asado en el medio, pero está muy bien. Después de que han sido grandes profesionales, está muy bien que se den el permitido. Otros no, otros están incachables, que parece que nunca dejaron de jugar. Pero bueno, eso pasará el fin de semana. Lo cierto es que ya comenzará la fecha, ya comienza la fecha del fútbol argentino. Una fecha que además, y ahí no vamos a quedar porque nos toca hablar del mundo River. Una fecha que hasta, si bien nosotros venimos diciendo que River lo tiene en el bolsillo de campeonato. Una fecha que hasta todavía River puede sacar mucha más ventaja de ya la que tiene. Y ahí sí, directamente ya dejar de empezar a jugar con estos camp. Que hay una letra más, una letra menos. Y ya empezar a decir campeón River, porque se encamina a eso. Sacando alguna cuestión, sin desmerecer a Talleres. El mismo estudiante, o sea, Lorenzo que están peleando. Y aparte, definen entre ellos también quién es el que va a terminar peleando este campeonato. Porque juegan entre ellos. River saca una diferencia de Ismael en el campeonato local. Pero bueno, hay novedades, muchas novedades. Tenemos del equipo. Pero pensando más que nada del equipo, Johnny, que ahí me vas a contar de lo que viene. Que es el mercado de pases que estamos hablando mucho en estos días. Si bien nosotros siempre nos gusta alguna cosita. Ir contándole al hincha, ya sea de River o de Boca, los videos que vamos grabando. Ahora ya casi nos estamos metiendo mucho a la profundidad de lo que es el mercado de pases. Por lo que se viene y es tan importante. Y hoy tenemos mucho de vuelta de este tema. Así que vamos a hablar del equipo, pero pensando en lo que viene con algunos jugadores puntuales. Que eso va a derivar a futuros de algunos puntuales que de Michele creo que ha sabido potenciar o está potenciando. Jugadores que la dirigencia se puso firme y dijo, yo quiero esto si no, no lo vendo. Esta cantidad de plata si no, no lo vendo. Y otros jugadores que aparecen también ahí dentro de una lista de borrados que empiezan a tener ofertas. Que así todo River, por más que no se han tenido en cuenta prioridad número uno, quiere sacar un rédito económico. Nos lo va a regalar. Así que también vamos a contar de eso y como siempre también de las posibles altas. Porque River, como venimos sosteniendo, va a ir a la carga con fuerza al mercado de pases para atraer estrellas. Y aparecen nombres importantes que están dando vuelta por ahí que vamos a estar contando ahora los detalles de las negociaciones. Así que hay mucho, por eso, vamos rápido Johnny. Gente, antes de meternos a la información, gracias del otro lado por acompañarnos. Somos 11.000 ya suscriptores, vamos por los 20, queremos llegar a los 20. Vamos que es el próximo objetivo que no hemos trazado con Johnny. En esta locura del canal que arrancamos hace no tanto, son 4 meses que tiene el canal, no es mucho. Así que estamos muy felices porque ustedes nos están acompañando del otro lado. Así que suscríbanse, aquellos que no están suscritos. Como siempre, denle el me gusta al video que nos ayudan un montón. Y también el comentario que nos ayuda a seguir creciendo y también genera este ida y vuelta con ustedes. Que también tanto nos gusta para estar cerca de ustedes y la opinión que tienen. Ahora sí, Johnny, dicho esto, nos metemos un poquito equipo, pero más que nada futuro de jugadores, ¿te parece? ¿Vamos por ese lado? Sí, porque el equipo, como decías, es una fecha importante para River. Porque en el cierre de esta jornada podemos decir que River en 15 días puede declararse campeón. Por lo que falta, por la diferencia que puede sacar en la finalización de esta fecha, donde estará recibiendo el instituto este día jueves. Con la novedad y particularidad que Demichelis todavía duda en el once titular y va de la mano de un jugador que se juega a su futuro. Porque estamos hablando de Pablo Solari. Pablo Solari es la gran duda que mantiene Demichelis en el once titular de River. Donde está dudando entre si dejar a Solari, que viene rindiendo en los últimos partidos. O por lo menos aparece en los momentos claves de los partidos con asistencia o goles. O si no es el regreso de Enzo Pérez después de la adhesión. Pero ¿por qué, digo, se juega su futuro también Solari? Porque está en esto, de Solari, si encuentras la irregularidad para quedarse y que Demichelis diga no, te quedás. O que el propio entrenador lo ponga en esta lista de, si llega una oferta y el club le sirva, bienvenido sea y puede marcharse. Porque recordemos que el Botafogo y el Vasco de Agama todavía están detrás de Solari y que se le había sumado en su momento el Corinthians. Veremos qué pasa con el Corinthians después de haber quedado fuera de la Copa Libertadores. Pero se sabe de que Solari desde Brasil principalmente son los equipos que lo quieren. Y se empieza a jugar su futuro primero para ver si es titular o no para Demichelis. Y después, si pierde continuidad como en el comienzo de año y una venta puede ser bastante positiva para River. Sabiendo que va a salir fuerte al mercado de base. Sí, Solari nosotros venimos hablando porque hemos tocado en varios videos temas Solari, ¿no? Y es un tema misterioso, un tema hasta para analizar en profundidad. Porque ha tenido estos vaivenes dentro del mismo River con una presentación cuando apareció extraordinaria. Dijimos, mirá lo que River fue a buscar, mirá Gallardo de vuelta el ojo que no se equivoca. Y después de aquel superclásico que jugó tocado, que lo apuraron en River y que River terminó perdiendo y no rindió. Vino un bajón de Solari profundo y que hasta le costó recuperarse ahora. Bueno, creo que también tuvo un tema particular y personal en el medio en el último tiempito. Muy personal que lo afectó mucho por lo que tengo entendido. O lo que sabemos, Johnny, que ahí también tenía la cabeza un poco en otro lado. Y que ahora va acomodando de a poquito ese tema. Y bueno, se ve el mejor Solari o por lo menos dentro del mejor Solari. Así todo yo creo, sí te da la sensación de que todavía tiene mucho para dar. ¿No? Como que no está cerca ni del piso. Pero bueno, hay que ver si realmente termina explotando o se convierte en un jugador de esto. De apariciones, de dos o tres partidos buenos, de dos partidos malos. Y también el otro tema que vos marcabas. Bueno, si no sale Solari, Enzo Pérez tiene que jugar. ¿Y a quién del medio saca? ¿Lo vas a tocar a Liendro? ¿Qué es el mejor que tenés? ¿Lo vas a tocar a Nacho Fernández? Que sea como sea, tal vez no está en el mejor nivel Nacho. Pero no deja de ser un referente para el equipo. De la Cruz no puede salir de este equipo. Es imposible, salvo que esté tocado. Bueno, ahí se le empieza a armar el lío a Demichel. Lindo lío, dirían algunos los entrenadores. Pero el lío al fin. Pero bueno, lo concreto es esto que marcaba vos de Solari. Y hay que ver qué pasa con su futuro. Hablando de futuros. Y ya metiéndonos de lleno en mercado de pases. Acá creo que River fue tajante Johnny con uno que dijo Por esto lo vendo, ¿no? Si no, no. Sí, estamos hablando de Nicolás de la Cruz. Que ha sido una de las novelas, por así decirlo, de los últimos 15 días. Con las ofertas que aparecían del Flamengo de Brasil. Y River ya bajó el martillo. Y cuando baja el martillo es, yo te vendo, está bien. Te cumplo la palabra de cuando fue la renovación de contratos. Recordemos que River de palabra le dijo, la primera oferta que llegue te vendo. Pero claro está, esa oferta no tiene que ser de un rival directo en Copa Libertadores. Porque así lo sienten al Flamengo. Más allá de haber pasado la fase de grupos, el segundo detrás de Racing. Sabe de que el mercado de pases en Brasil se hacen fuerte. Ponen lo que hay que poner y realmente se refuerzan. Es por eso el que le quiere sacar también a Nicolás de la Cruz. Y es por eso de que River le dijo, al Flamengo no, sí te vendo. Pero para venderte tiene que ser una oferta de 10 millones de dólares. Así que a estar pendientes a si llega en este tiempo una oferta. Uno tiene entendido que sí. Más allá de que el propio Nicolás de la Cruz y hasta el Flamengo lo tenía todo cerrado. El contrato con de la Cruz ya estaba cerrado. Y el pase entre Flamengo y Liverpool de Uruguay, el dueño del otro 50%, el pase del uruguayo, también estaba cerrado. Así que a estar atentos a algún club que aparezca para llevarse a Nicolás de la Cruz. Y en el medio de esto, también de salidas, el que también empieza a despedirse y armar las valijas, está Elías Gómez. Nosotros hablamos en los últimos videos de la lista negra que había hecho Martín de Michelis y que justamente figuraba Elías Gómez. Y nuevamente aparece quien estuvo a una firma solamente de tenerlo en enero, como es Fernando Gago. Gago nuevamente quiere a Elías Gómez en Racing. Van a ofertar nuevamente. Tengo entendido que no va a ser una oferta importante como se iba a dar en enero. Sabiendo de que River dijo, bueno, te quedás porque te vamos a usar. Realmente Elías Gómez no ha tenido esa chance. Pero sí se sabe que Racing nuevamente viene a la carga por él. Así que en River ya saben. Un titular que se puede ir y con el otro que están esperando oferta como para recuperar la inversión que hicieron en su momento. Bueno, veremos con esta salida. Claramente lo que contaba vos, lo último de Elías Gómez. También no ha tenido oportunidades porque tampoco Elías se la ha ganado demasiado. Y River ahí contrató, contrató un bien para mí como Enzo Díaz. Que hoy está rindiendo, salvo lamentablemente la elección para él. Pero que está rindiendo muy bien y después tiene a Casco. Entonces queda muy relegado. Si ahí uno se pregunta por qué no lo vendieron en su momento o aprovecharon una negociación. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos al tema posible salta, Johnny. ¿Te parece como para ir cerrando? Vamos a tocar primero porque ponemos con una información concreta de un nombre que extrañamente ahora empiezan a hablar como si fuera Primisi. Nosotros hace, te podría decir que un mes nosotros lo venimos tocando con información concreta que ahora están repitiendo. Pero bueno, ahora vamos a entrar en eso. Vamos por el deseo porque acá se abre una posibilidad para River. Que no deja de ser una posibilidad y la están mirando como tal. Para no generar malentendidos tampoco ni ilusiones en el hincha. Si hay una ilusión por parte de River. ¿Qué es con el tema del Piti Martínez? A ver, pongamos en contexto por qué hablamos de solamente una ilusión. Que está siguiendo muy cerca el caso River. Muy puntual y a partir de las ganas también del jugador. El Piti se está recuperando de una grave lesión que tuvo. Tiene más o menos hasta agosto. El tema de la recuperación que recién podría empezar a aparecer muy tranquilo. Pero esa sería un poco la fecha estimada para la recuperación total de su lesión. Y lo que hicieron en el equipo de Arabia Saudita donde está. El equipo de Cristiano Ronaldo donde pasó el último tiempo. Y también de Rossi que lo estuvo acompañando. Agustín Rossi, ex arquero de Boca. Lo pusieron a la venta. Más allá que todavía está en recuperación. Más allá que todavía no lo puedan utilizar. Lo pusieron a la venta. Saben que tienen contrato hasta el 2024. Fines del 2024. Entonces dicen. Nosotros lo queremos desprender ahora del jugador. Si hay una posibilidad de venta. Aprovechamos y lo vendemos. Entonces. ¿Por qué River sigue con ilusión? Porque han escuchado en las últimas declaraciones que ha dado. Ya hace un tiempito el Pirti Martínez. Que tiene ese deseo de volver a River. Entonces por ahí. Si se alinean los planetas. Si hay una posibilidad. ¿Por qué no jugarse con repatriar al número 10? Que tantas alegrías le dio. Y hasta podríamos decir. Uno de los jugadores más queridos del último tiempo. Con la camiseta de River. Para el lado de los hinchas. ¿No? Por lo que generó. Por el gol a Boca en Madrid. Por un montón de cuestiones. Así que. Hay que seguir atento a esta novela. Nosotros lo ponemos hoy solamente como. Una atención. De lo que está mirando River. Para el futuro inmediato. ¿Qué pasa con el Pirti Martínez? Y por ahí tener la oportunidad. De repatriar ese número 10 tan querido por el hincha. Ahora sí. Lo otro sí. Para ahora concreto. Y con información concreta. Hace bastante tiempo nosotros venimos a Garro. Hablando. De que a River. Le interesa. Rodrigo Garro. El volante de Talleres de Córdoba. Que la está rompiendo en este campeonato. Que la viene de romper en el anterior. Entonces River puso los ojos en él. Ya hace tiempo. Hace tiempo que River lo viene siguiendo. Que lo viene estudiando. Se volvieron locos cuando jugó contra River. Que además es un golazo. Te acordás de afuera del área. Fue impresionante. Se volvieron locos porque lo vieron en cancha. ¿Qué pasa con Garro? Hace un mes y pico. River levantó el teléfono. Y preguntó condiciones. Hasta ahí quedó solamente la charla con Talleres de Córdoba. Ahora River volvió a contactarse con la gente de Talleres de Córdoba. Pero por Baloyes. El tema que Baloyes hoy. La T en Córdoba tiene más ganas de venderlo al exterior. Por lo que sale. O por lo que le pueden sacar. Que al mercado local. Entonces cuando más o menos le dijeron la cifra cercana. Lo que quiere Talleres de Córdoba. En River le dijeron no. Para acá no va. Por lo menos por ahora con el tema Baloyes no va. Y ahí volvieron a preguntar por Garro. Pero ya acelerando un poquito más. El tema de negociaciones. Ya preguntando condiciones. Ya preguntando tema de porcentaje de pases. También jugando un poquito con una posible negociación. Por aquel 50% que todavía queda. De Federico Girotti. Recordemos que River le vende a Talleres el 50% de Girotti. Que hoy pertenece a Talleres. Y que recién está volviendo de una lesión también importante. Empieza a jugar. O a tener valores el 50% que River todavía posee. Entonces por ahí un poquito se puede destrabar la situación de Garro. Para que termine jugando con la camiseta de River. Lo cierto es que River lo quiere. Que River lo quiere como refuerzo para el segundo semestre de la Copa Libertadores. Y hará el intento por contratarlo con esto que estamos diciendo. Facilidades, oportunidades, posibilidades de la negociación. Después lo veremos cómo se da. Lo cierto es que River va a hacer un poquito más con el tema de Rodrigo Garro. Y lo quiere como refuerzo ahora para este mercado de pases. Johnny, con esto cerramos el informe del día de hoy. Como dijimos en el comienzo. Gracias gente del otro lado. Suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta. Comenten como siempre que leemos absolutamente todo. Abrazo y mañana seguimos con más.